La quinta edición del concurso de Ideas Universidad Carlos III de Madrid es una oportunidad de encontrar futuro científico, viabilidad tecnológica, formación, innovación, emprendedores. Hemos sido capaces de desarrollar un algoritmo que a priori parecería casi imposible si no estás metido en el mundo de la robótica. Y lo que hemos hecho ha sido intentar buscarle la explotación comercial directa. Sí que es cierto que hay que valorar desde el primer momento que la tecnología se ha desarrollado gracias a esa base, ese conocimiento que hemos adquirido en el Robotics Lab. El año pasado logramos ganar esta competición, superar a equipos internacionales que venían con muchos años de experiencia en inteligencia artificial de Estados Unidos, de Japón, de Alemania. Era muy importante demostrar que esta tecnología, la conciencia artificial, tenía una aplicación útil y práctica y real. Y demostrar que la tecnología que tenemos nosotros aquí no es que sea igual, es que sea incluso superior. Trabajamos en el mismo grupo de investigación de la universidad y ahí nos unimos en las ramas de investigación para crear algo común y a partir de ahí fue cuando empezó todo el proyecto de empresa. Nos conocimos a través de un proyecto de investigación en el que nos pusieron a trabajar de forma conjunta. Comenzamos a trabajar en ese proyecto y poco a poco nos dimos cuenta de que teníamos una forma de entender la vida y el tema de emprendedor parecida y decidimos lanzarnos a este proyecto. Ser investigador te permite tener otra forma de vida, ver otra forma de trabajar, otro procedimiento de buscar información y por supuesto una forma de aprender a pasos agigantados y además no tengas miedo a rellenar los huecos, a enfrentarte a una tecnología nueva o a ver que no hay nada hecho en lo que tú estás desarrollando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!